Misiones está llena de atracciones turísticas y también de misioneros que con su entusiasmo atraen al turismo. Es que siempre tenemos una bienvenida a mano. Y cuidamos mucho más que todos los detalles. Inventamos la receta para dar lo mejor de nosotros mismos. Y así quedarnos por mucho tiempo en el recuerdo de la gente. El sabor de nuestra tierra llega al otro lado del mundo. Porque antes avanzamos por los caminos que más conocemos. Es que acá sabemos inflarle el ánimo a todos. Y como los logros se construyen, seguimos construyendo para que sean más quienes nos visiten. Todo lo que hacemos por nuestra provincia es bueno para el turismo. Y el turismo, el turismo es bueno para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!